El salvadoreño es creativo y la conga pupusas es muestra de ello. Por más de 12 años, Irma Gochis y su familia han preparado pupusas a bordo de su vehículo. El viaje de Irma y sus ricas pupusas inicia a las 5.30 de la mañana en su local ubicado en el Boulevard Venezuela y termina en la Avenida Revolución en la Colonia San Benito, donde sus clientes la esperan. La razón por la cual nosotros venimos desde que salimos del local es porque cuando ya llegamos aquí a este lugar ya están los clientes esperando y la plancha cuesta que caliente, entonces porque es una plancha de acero inoxidable, es profesional, entonces por eso cuesta que caliente. Por eso es que nosotros venimos echando las pupusas desde que salimos del lugar. Además del platillo típico, la conga pupusas lleva desayunos a bordo. Huevos, casamiento, chorizos son solo algunas de las opciones que Irma ofrece a sus clientes. Estamos ubicados sobre la Avenida La Revolución, en frente al Redondel Italia, a la par de Ultravel. Que los esperamos todos los días, de lunes a viernes, acá con sus desayunos típicos y con sus pupusitas. Con imágenes de Denis Sargueta, este es un informe para laprensagrafica.com.